¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo para todos, donde quiera que se encuentran, muchas bendiciones. En el día de hoy quiero compartir con toda mi gente, con todos mis seguidores, un día que estamos celebrando ya, estoy grabando este pequeñito video en la víspera, del día 25 de julio, que se celebra San Santiago Apóstol. Así es que hoy les estoy invitando a todos los seguidores de San Santiago a celebrar a este gran santo, como lo es este santo tan poderoso y también milagroso, conocido en tantas partes del mundo, y con muchísimos, pero muchísimos devotos en todas partes del mundo también, muy conocido este santo, San Santiago. Así es que para este día 25 de julio se está celebrando en grande este santo tan especial, tan importante como lo es San Santiago. Para mí, San Santiago, o un malen yo, en las 21 divisiones. Así es que estamos celebrando en grande a San Santiago para todos los seguidores. Algunas personas me han preguntado, ¿cómo pueden celebrar a San Santiago? Yo lo he sacado de su altar, que tiene privado, un altar muy bonito, muy grande, para ponerlo acá, para enseñarles un poquito qué le pueden ofrecer. Ya en el día de mañana próximo, que estamos al día de 25, estaremos poniéndole todavía más ofrendas, y muchas personas vienen y le dejan también ofrendas a San Santiago, aquí a nuestro centro espiritual. Tenemos flores frescas, como ven, hay flores frescas, por acá hay otras flores frescas, hay más flores frescas todavía. Puse estas boquitas para que se den una idea de cómo lo pueden venerar. También tenemos una vela de color azul, ya que el color de San Santiago es azul. Así que tenemos una veladora aquí de color azul, ofrecida a nuestro santo San Santiago. Tenemos otra vela de color blanca, por acá también, ofrecida también a nuestro San Santiago, este santo tan especial. Es una copa de agua, y igual aquí tengo la imagen que representa a San Santiago Apóstol. Tengo también aquí en ofrenda uvas, a San Santiago le gusta que le ofrezcan uvas. Así que aquí tenemos uvas frescas, a él le gusta que le ofrezcan uvas, y deben de ser de este color. Hay uvas verdes, y hay uvas de este colorcito. Así que tenemos que ofrecerle estas, que son las uvas que a él se le ofrecen. Le podemos ofrecer también, como ahora se le va a poner ya en soltar, agua de coco, le gusta que le ofrezcan agua de coco. Aquí tenemos también vino tinto, es una copa de vino tinto ofrecida a San Santiago. Y también un tabaco que le hemos ofrecido, a él le gusta que le ofrezcan su tabaco. Y por otro lado tengo aquí una veladora de aceite. A él le encanta que le pongan su veladora de aceite con vino. Aquí tenemos vino, esta es una parte de vino acá. Y después está con aceite, completa con aceite, bastante aceite. Y luego una velita de aceite que ya les he enseñado en otros rituales, que hemos hecho rituales con piña. Y también con veladoras así, que les he enseñado cómo se hacen las velas de aceite, que a muchos seres les encanta, les gusta mucho que les ofrezcamos. Esta veladora de aceite, y hay muchas clases de veladoras de aceite que se pueden ofrecer a nuestros seres. Aquí tengo ofrecido a San Santiago una veladora de vino, que tiene vino y luego tiene aceite de oliva, que es el aceite que hay que poner, aceite de oliva, y luego su velita de aceite para consumir este aceite y esta vela que le ofrecemos a San Santiago. También le ofrecemos un incienso que lo tengo acá. Lo voy a encender aquí con la llamita de esta vela que tengo acá. Esta es la vela de altar. Así que vamos a encender este incienso también para ofrecerlo aquí en esta ofrenda que le estamos haciendo a San Santiago. Y es para que ustedes también se den una idea cómo podemos ofrecer a San Santiago una ofrenda en este día 25 de julio. Así que vamos a poner acá este incienso por aquí, para que también esté más contento San Santiago con su ofrenda. Mañana le estamos poniendo también su cake o queque, como le llaman, un bizcocho, por ahí también dicen bizcocho. Le ofrecemos también sus dulces pastelitos que le ponemos, y le ponemos unas cuantas dadivas más a San Santiago con mucho cariño, que lo atendemos en este día de su santo. Así que yo he querido compartir con todos en este día tan bonito que vamos a festejar a San Santiago el día 25 de julio. Y hoy pues les traje aquí en la víspera de San Santiago, que lo estamos preparando en su altar, con todas sus ofrendas, con todas sus flores, con todas sus cosas, para que también les traiga a ustedes cómo enseñarles lo que les pueden poner a los que son de motos de San Santiago. Sé que tiene muchos hijos de San Santiago y muchos están esperando para que yo también les pueda invitar a que celebremos todos juntos a nuestro San Santiago apóstol y a la misma vez a Ogún Valenjo en la 21ª División, así es como se le conoce. También le pedimos a San Santiago que a su paso, como siempre, le pedimos bendiciones para todas las personas, para todos sus hijos, para todos sus discípulos también que le siguen y que lo adoran a San Santiago. Igual también le pedimos para la bendición en este planeta, tierra que deje esta tierra llena de mucha bendición. San Santiago es un santo muy poderoso, es un santo guerrero, es un santo que se le pide también para dificultades, para la salud, ayuda mucho también a las personas que tienen sus dificultades de muchas índoles. Ustedes le pueden pedir a San Santiago que él le va a saber escuchar. También para protección, San Santiago muy bueno para que le pidan a todas las personas que le quieren venerar en este día 25 de julio. Para todos los que llevan este nombre de Santiago, muchas bendiciones, felicidades, y también para los que cumplen años en el día 25 de julio. He querido compartir con toda mi gente, con todos mis seguidores, con toda esta gran familia de este canal de Moira Victoria, que también es su canal, este hermoso día de San Santiago Apóstol, de Ogún Valenyo, y este hermoso día 25 de julio también. Gracias a todos por estar aquí, gracias a todos por su cariño, muy amables, muchas bendiciones para todos. Les hablo Moira Victoria, clarividente y guía espiritual.